Hola, me llamo Jocelyn Tenemás, tengo 19 años, estudio la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Privada del Norte. Me apasiona el deporte, es por eso que mi hobby es ir al gimnasio. Considero la alimentación muy importante para la salud, es por eso que elegí esta carrera. Y bueno, espero que estos cursos virtuales, como el de comunicación, sean un gran aporte en mi futuro profesional y el culminar mis estudios. Bueno, esta ha sido mi presentación, espero y les guste. Gracias.